¡Que empiece la función con Imaginext! ¡Tira las botellas en el parque divertido con Woody para ganar a Ducky! ¡Habla un paso a Duke Caboom! ¡Presiona el botón y vuela! ¡No falta alguien! ¡Boss Lightyear! ¡Y su Boss Bot! ¡Con nave espacial extraíble para crear tus propias aventuras! ¡Activa la aventura con la nueva línea de Toy Story 4 de Imaginext!